Dame fuerza, señor, para dirigir a este pueblo Ten fe, Dios nos trajo aquí con un propósito Ten valor Josué es un gran guerrero, un ejemplo para todos Aruna, ¿estás bien? Lo estoy, gracias a ti, Josué El día de la invasión de los hebreos, te vendré a buscar Mi Dios, sé que tú confías en mí Enséñame a confiar en mí Todo lo puedo si es tu voluntad Josué y la tierra prometida Muy pronto, por Canal 8 Israel necesita de ti, hermano